Hola, hoy nos encontramos en una vivienda en la calle Lancharte, en Verango. Esta vivienda consta de tres habitaciones, sala, cocina y baño. Aquí estaríamos en la entrada y lo primero que veríamos a mano derecha sería la sala. Avanzando por el pasillo, a mano izquierda tendríamos la cocina y a mano derecha la primera habitación. Esta habitación tiene salida a terraza. Justo de frente veríamos la cocina. Al fondo del pasillo tendríamos a mano izquierda el baño y, por último, los dos dormitorios restantes. Este sería el baño con plato de ducha. Este es el segundo dormitorio. Y, por último, el tercer y último dormitorio, también con salida a la misma terraza.